¿Qué es el objetivo de mejorar la calidad de la prestación del servicio de transporte público colectivo de la ciudad de Tunja? La Alcaldía, en cabeza del Dr. Pablo Emilio Cepeda, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, viene realizando un ejercicio del inventario de los paraderos de las rutas de transporte público colectivo. Esto se está haciendo a través o con ayuda de unas herramientas tecnológicas, aplicaciones para dispositivos móviles, con el fin de proporcionar este insumo al operador de mi ruta para que se suministre y se actualice dentro de su centro de control esta información para definir los ascensos y descensos de los ciudadanos para tomar el servicio de transporte público colectivo de la ciudad. A continuación vamos a dar una explicación de cómo se viene realizando este trabajo por medio de esta herramienta tecnológica. Bueno, la aplicación que usamos para el tema de los paraderos en la Secretaría de Tránsito se basa simplemente en este aplicativo que nos va a permitir dimensionar todo lo que tiene cada uno de los paraderos, todo lo que vamos a usar y lo que se va a implementar para el tema de las rutas. Ya pasando de este plano a este segundo plano, usamos aquí el tema de Google Earth, en donde podemos transferir los archivos y empezamos a usar cada una de las georreferenciaciones que realizamos en el celular, en el aplicativo del celular. Aquí podemos observar el paradero, digamos, ubicado en la avenida Norte, al frente del centro comercial La Sexta, en donde podemos referenciar cada una de las características que este tiene. En este caso el tipo de paradero, si cuenta con bahía, cada una de las especificaciones que tiene, el sentido, el alto del andén, el ancho del andén y así una foto de lo que ocurre en estos paraderos. Adicionalmente a ello, pues, esto va a ser un punto de referencia que nos va a servir para enlazar con la aplicación de Enrutame, que está usando la unión temporal Mi Ruta, en donde nos va a permitir que los paraderos se crucen con las rutas que ellos actualmente están prestando y nos permita tener esta información de dónde están ubicados los paraderos. ¡Gracias!